Los ánimos de justicia de familiares y vecinos de Ana Lucía Rodríguez, la niña de 7 años que fue ultrajada sexualmente y luego asesinada en la colonia Víctor F. Ardón de la capital, no terminó con la captura de los principales sospechosos. Anoche decenas de personas realizaron esta vigilia denominada la luz de Ana Lucía, donde clamaron justicia. Que nos haya llenado de luto, no se repita nunca más. Pedimos justicia para que nuestra nieta no quede en la impunidad, que esos desgraciados paguen todo lo que le hicieron a mi niña. Por favor, le pido al Señor que esté pendiente de esos desgraciados para que puedan pagar. Mujeres, hombres y niños portaron imágenes de Cristo crucificado para exigir justicia.